y que no aparta de nosotros su amor. Salmos 66, verso 20. Y así con esto, queridos amigos, entonces nosotros iniciamos esta comunicación con el Padre Celestial, esta comunicación con Cristo Jesús, agradecerle por todo lo que nos da, todo. Inclusive los momentos que consideramos que son fuertes y que son malos, esos momentos hay que darle gracias al Padre Celestial, porque en esos momentos es donde el Señor nos bendice, es que la línea es tan delgadita que podemos ver que el Señor lo permite para que nosotros nos perdamos o para que, ¿por qué tantas turbulencias en mi vida? Sino que al contrario, poder ver el lado contrario de la línea y poder manifestar que es de gran bendición, porque si mi confianza está puesta en Cristo Jesús, ¿quién contra mí? A mí. Con estas intenciones y sobre todo por los frutos de la noche de luz, vamos a iniciar este Santo Rosario. ¿Tenemos llamada a través del 0276? Sí, tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Amén. Que Dios les bendiga a todos y nos bendiga a todos en esta Venezuela, en este mundo. Amén. Bendito sea Dios. Inicialmente en Venezuela, donde nosotros estamos y radicamos, pero luego a nivel mundial, el Señor se desplaza a nivel mundial. Mares, cielo, tierra, occidente, oriente, desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste. El Señor está cubriendo todo el espacio, todo el globo terráqueo. Bendito sea Dios por todos los países, por todas las personas del mundo. Bendito sea Dios por todo lo que el Señor nos hace conocer, aprender, por todos y cada uno de nosotros. Y adicional a ello, por cada uno de nuestras propias intenciones. Y vamos a orar primeramente por los frutos de la noche de luz de Radio Natividad. Vamos a orar por este encuentro en el que tú y yo vamos a tener la oportunidad de poder pedirle al Padre, conversar al Padre, tener la oportunidad de encontrarme mediante las alabanzas, mediante el canto, mediante la Santa Eucaristía, mediante el rezo del Santo Rosario, mediante, por medio de todos y cada uno de los servidores que dispone el Señor para que tú y yo nos encontremos con el Dios Todopoderoso, con el Dios de la vida, con el Dios que transforma todo cuando uno decide y cuando uno dice, Señor, en tus manos lo dejo. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, los misterios que contemplamos el día de hoy son los misterios de gloria. Estos misterios que nos llenan de gran bendición porque reconocemos en ello que, pues, viene hacia nosotros en el tercer misterio, la venida del Espíritu Santo de Dios. Pero vamos a iniciarlo con la oyente que tenemos en línea. ¿Su nombre, por favor? María Sacamonte. Gracias. Bendito sea Dios. De verdad que sí. En los controles se me pasó. En los controles se encuentra Abraham Pereira, que gustosamente va a recibir su llamada a través del 0276-343-1662, como lo está sucediendo en este instante. Y a través del 0424704, usted puede enviar sus notas de voz, sus mensajes de texto, o, pues, sus notas vía WhatsApp, sus mensajes vía WhatsApp, que son muy bien recibidos. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón. Porque con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia nos has de conceder el perdón de nuestras culpas y nos has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre y Hecha Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. El primer misterio que vamos a contemplar en este momento es la resurrección del Señor Jesús. Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Amén. Tranquila, tranquila. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Tranquila. Amén. A esta persona a quien uno tiene la devoción, ruega por nosotros. Amén. El segundo misterio corresponde a la resurrección del Señor Jesús, la ascensión al cielo específicamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita es tu hombre, centros de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve. Una, una, una. Dios te salve. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado, original, concebida. Oh Jesús mío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. ¿Le gustaría acompañarme en el tercer misterio? Sí, cómo no. Gracias. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con la señora Fanny Ochoa de Cáceres, de Tierras Blancas, vía El Junco. Amén. 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 Bendito sea Dios, de verdad que sí. Bueno, el tercer misterio glorioso corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Cuando desee, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bendito sea Dios. Amén. Dios me los bendiga a todos. Tengo muchos años de estar escuchando la emisora y eso me llena muchísimo de gozo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos orar mucho, rezar el rosario por la paz del mundo y más de tantos niños que están sufriendo. Eso me parte el alma. Bendito sea Dios, Señor. Espíritu Santo de Dios. Toma control, Señor, de cada una de nuestras emociones, de cada uno de nuestros sentimientos. Toma control, Espíritu Santo de Dios. De lo que pensamos, Espíritu Santo de Dios. De lo que decimos, Espíritu Santo de Dios. Así como en el tercer misterio que acabamos de recitar, que es la venida del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros te damos permiso, Espíritu de Dios, para que no sea yo, sino tú en mí. Bueno, en cada uno de todos nosotros. Amén. En el cuarto misterio tenemos otra llamada a través del 0276-343-1662. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Flor de Colón. Gracias, señora Flor. Gracias por comunicarse desde nuestra querida zona norte del estado Táchira, Venezuela. Muchísimas gracias, señora Flor. Gracias a ustedes también. Se atendió mi llamada también. Amén. Bendito sea Dios por ello. Gracias de verdad por acompañarnos y disponerse de su tiempo para... para orar con nosotros. Claro. Tenemos que tener tiempo para el Señor y para la Virgen también. Amén. Bueno, el cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado, original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la manentada de tu divina misericordia. Oh María, Madre mía, cúbranos con tu manto maternal, refúgianos en tu corazón inmaculado. Sagrado corazón de Jesús, Dios inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. La Santísima Virgen del Santo Rosario. Ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Señora Flor, por comunicarse con nosotros desde nuestra querida zona norte del Estado Táchira. Bendito sea Dios. Bueno, recibimos un mensaje y lo compartimos para el quinto misterio glorioso. Feliz y bendecida tarde. Amén. Que el Señor y María Santísima bendiga grandemente a la emisora Radio Natividad. Por favor, quiero poner en oración por la salud y la mejoría de Jonathan Aponte. Soy Jefferson Morales desde el sector Pasaje Colombia, Parroquia La Concordia. Gracias Jefferson por enviarnos este mensaje, por confiar en Radio Natividad y por supuesto, vamos a colocar en oración en este quinto misterio glorioso a Jonathan Aponte por esta salud física, mental, espiritual, corporal. Que el Señor pues le conceda a él y a todos y cada uno de todos nosotros la salud en todo su esplendor, física, mental, corporal, emocional, espiritual. Amén. Tenemos llamada a través del 02763431662. Buenas tardes. ¿Bienvenido o bien? Aló. Sí, bienvenida a Radio Natividad. Aló. Sí, bienvenida a Radio Natividad. Sí, hola. Ah, buenas tardes. Quería participar en el quinto misterio del Santísimo Rosario. Sí, señora. Vamos a bajarle un poco de volumen a su equipo para pues tener una buena conexión, una buena comunicación y este que no se escuche ese sonido de fondo, ¿verdad? En donde nos escuchamos con Luis Eico. ¿Bien? A mí. Ok. Chévere, gracias. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Tomayra del Guayabo, Estado Zulia. ¡Guau! Bendito sea Dios. Gloria al Padre Celestial. ¡Qué sorpresa! Uy, he bregado muchísimo. Todos los días trato de llamar y nada, nunca me da chance. Gloria a Dios. ¡Qué sorpresa de verdad! Bendito sea Dios de verdad que haya comunicación y que está... Este enlace esté perfectamente, bueno, nítido desde el Guayabo, Estado Zulia. De verdad que, ¡guau! El señor hace cosas grandes. Bienvenida. ¿Con quién tenemos el nombre y la oportunidad? Con la señora Mayra Chávez. ¡Oh, Mayra! Es que me quedé y nos quedamos aquí de verdad agradecidos e impactados que este... La señal está allá, está esta zona bendito sea Dios. Gracias, señora Mayra, por hacerlo partícipe y por comunicarse con Radio Natividad. Venga. En el quinto misterio glorioso, contemplaremos la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Cuando desee con el Padre nuestro. Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, amor y misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, que va al paraíso a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. 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 Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Acompáñenme en las jaculatorias. Virgen purísima y castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser avanzos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, perdón. Quise decir, Virgen purísima y castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En realidad, quiero darle las gracias, porque bendito sea Dios, está en la sintonía de Radio Natividad. Todos los días, y todo el día. Bendito sea Dios, de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros es, bueno, en este momento fue una sorpresa de verdad, este, ciertamente sabemos que llegamos a todos los rincones del mundo, ¿verdad? Pero a través del día, bendito sea Dios, sinceramente se expande los límites. Realmente el Señor no tiene límites, pero se expande más para la gloria y la bendición de todos y cada uno de todos nosotros. Amén. Bueno, realizamos las letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de cada uno de todos nosotros señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todo mal y peligro o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oración te rogamos nos concedas señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén realizamos la salvia a santísima virgen maría por aquella intención que quizás surgió mientras estábamos realizando el santo rosario dios te salve reina y madre madre de piedad y misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos a los desterrados hijos de eva a ti suspiramos y miente llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén agradecerles a todos ustedes de verdad por reportar la sintonía desde varios puntos de nuestro país bendito sea dios de nuestro estado táchira bendito sea dios por todas las personas que nos escribieron a través de el 0 4 24 7 0 4 14 30 esa intención puesta directamente ante el altar del señor también por todas las personas que nos ven a través de www.radionatividad.tv.com y también a través de nuestro canal de youtube de radio natividad en los controles nos acompañó nuestro amigo y servidor aurán pereira y detrás de los micrófonos andreina camargo productor nacional independiente y también con el número de certificado de locución de la ucb 48 mil 261 bendito sea dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor llegamos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén la gracia del señor permanezca con cada uno de todos nosotros amén